Yo necesito saber de tu boca que es lo que está pasando. Lento sin salida donde el miedo se convierte en amor, somos tu marido ella y yo, mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor, la dama perfecta toda una belleza y es mi inspiración. Somos felices ella y yo, ella y yo. Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector, somos su marido ella y yo. Oye don lucha por amor, no me aconsegues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón, no sabes que ella es víctima en la confusión. Oye mi pana lucha por amor, no me aconsegues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quien es víctima en esta confusión. Mi esposa y yo, somos felices dos almas matices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No, no hagas dos, ay no, no, no. Amigo ella y yo. Vas a pensar que soy un acusador, pero tenía demasiadas ganas de verte princesa. Pero la carne no llamaba y la cama no hacía una invitación a solo hacer el amor. Leni, deja que la república se sienta aventura. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina, cuantos hoteles ensució. Tú también los odió a los dos. Que yo soy quien más sufro, con todo esto me mata el dolor. Una traición. Perdió un amigo. Por la tentación. Perdón. Adiós.